A continuación, las recetas de Biachi. Presentamos las recetas de Biachi con el auspicio de Café Oro. Samsung. Vive Smart. Vive Samsung. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Conversamos con los chicos aquí que me riojo donde miren y de riojo los miro. Pero de todas maneras, Al Jara, nosotros para el chisme somos buenos. No chisme malo, porque chismes bonitos también. En todo caso, buenos días. Qué lindo estar otro día con ustedes y otro día que a ustedes les va a encantar. Porque a nosotros nos encantan las sopitas. Muchos pedidos de sopitas. Por eso hoy vamos a hacer una sopa súper especial. Es una sopita de torreja de fideo. Pero no es de torreja de fideo con queso, sino con carne. Es una sopita a base de carne. E hice también yo, en una ocasión pasada, hice una sopa de pollo también que hice. Como una sopa de pollo, pero variantes. Eso es lo que nosotros queremos para la casa. De poder tener con el mismo presupuesto, más o menos los mismos ingredientes. Si le damos otra preparación, tener otra sopa. Porque imagínense, a esa sopa yo le puedo poner fideo de la carne. Ella es una sopa común y corriente. Vamos a hacerla nosotros súper especial. Usted recuerde que yo quiero que usted me escriba, que me ponga cosas bonitas. Que me pongan cosas bonitas en recetasdeviachi.com. Ahí me ponen ustedes recetas bonitas y yo las voy a compartir con mi público. ¿Verdad? Que es lo más grande que yo tengo. Son mis televidentes a las que amo, amo, adoro a todos. A todos definitivamente. Me encuentran en Instagram, es arroba viachimárquez. Y mi fanpage que es la cocina de viachi. Nosotros vamos a decirles cuáles son los ingredientes de esta sopa. Pero lo importante es que noten, sí. Si algo se les pasa, no importa porque puedan notarlo después. Pero lo más importante es que vean la preparación. Cómo lo vamos a preparar diferente y cómo nos va a quedar riquísima. Vamos a empezar. Entonces vamos a ponerles ya en sus pantallas la receta de esta sopa. Un caldito de carne con unas torrejitas de fideos. Una libra de pulpa negra. Una zanahoria cortada en rodajas. Dos papas cortadas en cuadritos. Medio atado de hierbita. Dos choclos cortados en rodajitas. O podemos usarlo desgranado. Una taza de fideo precortado. Una rama de cebolla blanca picadita. Una cucharadita de margarina. Una cucharadita de ajo mandido. Una cucharada de comino. Una cucharada de salsa inglesa. Y tres huevitos. Sal y pimienta al gusto. Que siempre. Nunca debe de fallar. En un plato que nosotros cocinemos de sal. Nunca debe de fallar la sal. Y al menos la pimienta también. A mí me encanta darle un toque de pimienta. Entonces nosotros utilizamos sal y pimienta al gusto. Vamos a empezar con esta preparación. Ya es sumamente sencilla. Quiero que empezar por acá. Por el caldito. Yo les puse una libra de pulpa. Ustedes pueden utilizar una falda. Pueden utilizar hasta huesito. Y sacarle la carnecita. Pero yo al caldito sí le puse una cebollita blanca picada extra. Le puse un poquito de liñito casero. Como uno lo sabe preparar en casa. Quizás una pizca de ajo. Y así. Para que tenga el caldo saborcito. Aunque nosotros vamos a aumentarle el sabor. Porque le vamos a hacer unas torrejas que les quedan divinas. Yo también les dije dos choclos desgranados. Aquí los tengo. Perdón. Dos choclos en rodajita. Y entonces ustedes lo cortan en un cuchillo. Como que si fuera un choclo. Como que si vamos a preparar nosotros un sancocho blanco. Pero ustedes lo pueden utilizar también desgranado. Y también queda rico. Hay gente que dice que la tusa da sabor. Sí puede ser. Es verdad. Pero si nosotros vamos a preparar por ejemplo un caldo. Que tiene muchos ingredientes. Entonces podemos ponerlo desgranado también. Que a mí sí me gusta desgranado. Les soy sincera. Porque es más fácil comer. No tenemos ese trocito de choclo. Estos están precocinados. Porque el choclo es lo que más se demora en cocinar. Le falta un toquecito. Por eso yo le estoy poniendo en este momento. Aquí tengo mi cilantro. Yo les decía medio atado de hierbita. Cuando ustedes estén haciendo el caldito. Póngale los. Córtele los tallos. Los amarran con una pielita. Y se los echa de la sopa. Para que luego lo puedan retirar. Y también el tallo le va a dar saborcito. ¿Verdad? Le va a dar mucho sabor. Esa sopita que tengo ahí. Como mucho sabor tiene mi café oro. Siempre. Desde que amanezco. Bricho. Ese aroma. De verdad. De mañana. Ese aroma. Que yo siento. Y el sabor. Al disfrutar mi café oro. Es increíble. Porque es un café. 100% ecuatoriano. Entonces yo me siento 100% orgullosa. Porque soy ecuatoriana. Y el café. Pues obviamente premiado internacionalmente por su sabor. Usted sabe que es soluble. Súper soluble. Porque es reutilizado. Es lo más máximo mi café oro. A la hora de compartir con sus amigos. Con quien sea. Siempre. Su cafecito oro tiene que tener. Y salud. Salud. Buenos deseos. Salud. Tuchito. Salud para usted. Le deseo que tenga bonito día. Y café. Ya te voy a dar. Pero tranquilo. Ya voy a compartir contigo. En todo caso. Saluda al Tuchito. A mis compañeros de trabajo. Y a todos ustedes. Y mi sorbito de café. Para empezar a cocinar. Bueno. Ya le dije ahí. Tenía el caldito. Vamos a agregarle nosotros. Lo que es la zanahoria. Esta zanahoria la podemos poner en cuadrito. La zanahoria la podemos poner en tirita. La zanahoria la podemos poner en cuadraditos. Como nosotros decíamos. Y la papa. Siempre recomiendo. Cuando nosotros vamos a. Ya le voy a poner la papa. Recomiendo que cuando nosotros vayamos a utilizar papa. En nuestras preparaciones. O sea en las sopas. Recomiendo que tenga un tamaño. Que entre en una cuchara. A veces me ha tocado. Por ejemplo a mí. Que la papa la cortan en cuatro. Y son trozos muy grandes. Y como tú tomas. Uno toma la sopa con cuchara. Es difícil. Entonces. Yo le digo tamaño cuchara. ¿Cómo es tamaño cuchara? Si yo les explico. Yo cojo una cuchara. Bueno. Esta cucharita ya. Que me entre en la cuchara. Que no se me vaya a caer. Para el momento que yo me lo lleve a la boca. No vaya a pasar nada. ¿No? Vamos a ponerle entonces. O sea. Me la pueda comer entera. No tengo que partirla. Porque hay sopas que uno. Bueno. Tiene tanta cosa. Que uno le tiene que meter a la sopa. Tenedor y cuchillo. ¿No? Vamos a ponerle la papita. Siempre comento. La papa se cocina rápido. La papa se demora. Aproximadamente. De 8 a 10 minutos. Ese tamaño. En cocinarse en agua líquida hervida. Digo agua líquida hervida. Porque. Digo. Agua hirviendo líquido. Porque si nosotros vamos a poner. A cocinar la papa. En un. En una sopa. Que es más espesa. Se va a demorar más en cocinar. Eso es. Seguro. ¿No? Bueno. Y voy a seguir. Voy a hacer una cosa. Pero antes déjenme decirles que. Si usted quiere conservar sus alimentos. Usted tiene que tener una refrigeradora Samsung. ¿Ya? Para que les dure más tiempo. Usted sabe que tiene una tecnología. Twin cooling. Que enfría los compartimientos de la refrigeradora. Y el congelador. De forma separada. Que es súper importante. Así asegura el 70% de humedad. Comparado con el 30% que tienen otras refrigeradoras. O sea. La comida la mantiene fresca por más tiempo. Y evita también. Que es súper importante. La mezcla de olores. Además. Tiene una tecnología digital inverter. Que reduce el consumo de energía. Y el desgaste del compresor. Así nos va a durar más. Y ofrece una tranquilidad. Y una garantía de 10 años. Vive Smart. Vive Samsung. Definitivamente. Smart. Definitivamente. Vamos a batir los huevitos. Vamos a hacer unas torrejitas. ¿No? Vamos a empezar a hacer locuritas. Aquí ya vamos a acabar. Bato mis huevos. Podemos utilizar un bate-bate. Pero como ya tengo aquí. Bien batiditos. Vamos a hacer una torreja. Estas torrejas que ustedes tienen aquí. Pueden hacerlas. Estas torrejitas de carne. Pueden hacerlas. No necesariamente para esta sopa. La pueden hacer también para. Hacerla simplemente como torreja. ¿No? Y sería un plato único. Porque yo he hecho una torreja de carne. O de pollo. Hago torrejas con fideo. De todo. Porque me encanta. O con arroz. También la podemos hacer. Y nosotros. Lo que yo la hago. Es que la hago con una tortilla grande. Y ahí pues me queda muy bien. Vamos a ir empezando. A poner el aceite. En la sartén. Donde vamos a freír nosotros. Nuestras torrejitas. Esto está volandito. Nosotros vamos a ponerle. Aquí. Al huevo batido sal. Las cebollitas. Yo les había pedido margarina. Para refreír la cebolla. Pero. A mí me gusta la cebollita blanca. Cruda. Me gusta comérmela cruda. Inclusive hay arroces. Que cuando están terminados. Le ponen la cebollita picada. Eso es un poco el gusto. Ahora. Si vamos a tener una cebolla colorada. Una cebolla perla. Si recomiendo refreírla. Antes con un poquito de margarina. Y sal. Porque su sabor. Pues. No. No todo el mundo. Pues. Pues le gusta. ¿No? Podemos también obviar. Esta cebolla. Y poner cebollín. El cebollín. Es el zapalito verde. Que es fantástico. Vamos a poner nosotros ahí. Lo que es la. La cebollita. Ahí está. Y también. ¿Qué me hace falta? Ah. Vamos a poner la carne. Vamos a poner el fideíto. Mucho fideo he traído. Vamos a sacar un poquito. Y saben qué. Nos vamos en una pausita. Yo me quedo aquí mezclando. Venimos a hacer las torrejas. Y al final de la sopa. Porque esto es rapidito. Volandito. Ya venimos. Aquí peleando. Me encanta pelear con los chicos. Me fascina pelear con ellos. Porque como ellos no se pueden pelear conmigo. Porque yo no los doy de comer. No me dicen nada. Entonces siempre voy a ser una gran ganadora. Vamos nosotros a repetir. Pero antes. Lo que tengo aquí. Miren ustedes. Tengo. El fideo cocinado. Pila astucho ahí. Voy a poner los ingredientes otra vez en la pantalla. Para que usted no se confunda. Tengo los fideos cocinados con la carne picadita del caldo que saqué. Ya saben. Podemos utilizar una falda, una pulpa, hueso carnudo. Lo que sea. Pero en todo caso la carne que sale la picadita. La picamos un poquito. Le puse los huevos. Le pusimos un poquito de sal. Cebollita blanca. Voy a ponerle. Miren. Un toquecito. De comino. El resto se lo pongo a la soquita. Vamos a ponerle un toquecito de salsa inglesa. No crea que estoy loca. El resto se lo ponemos a la soquita. Un poquito de ajo. Y el resto no todo porque es mucho. Se lo ponemos a la sopita. ¿Verdad? Y vamos a agregar a la sopa un poquito más de sal también. Y ya. Aquí vamos mezclando. Estas torrejas de por sí ya tienen sabor. Y si usted ve. ¿Verdad? Esto que yo tengo preparado aquí. Que lo podemos hacer con una carne. Cualquier carne dura. Que suavicemos. Puede ser ya una tortilla. Puede ser un plato único. Porque tenemos la pasta. O sea. El fideíto. Y tenemos la proteína. Que es la carne. Y el huevito. Y podemos ponerle cualquier tipo de legumbre. Para hacerlo rendir. Entonces eso sería una tortilla maravillosa. Vamos a subir la temperatura. Tengo muy bajito para freír mis torrejas. Y hasta eso les hablo de mi cafecito oro. Que me encanta. Como todas las mañanas me levanto y me ilumino. Digo yo. Soy una iluminada. Yo brillo. ¿Verdad? Yo solo busco cosas que me hagan brillar. Que me hagan sentir bien. Y café oro me hace sentir bien. Porque primero necesito la cafeína. Siempre para levantarme un poquito. Pero algo que sea rico. Como ese café oro. Que es 100% ecuatoriano. 100% lleno de sabor y de aroma. Premiado internacionalmente. Y a la hora de compartir. Usted escoja café oro. El que mejor se disuelve. Y el más rico que tenemos nosotros aquí en Ecuador. Vamos a empezar ya a la fritangada. Como dicen por ahí. Y vamos a hacer las torrejitas. Las torrejitas se hacen del tamaño que usted quiera. ¿Está caliente? Me falta un poquito de calentarse. Vamos a dejarlo en un ratito. Un ratito esperar a la segunda. Está bien mezcladito. Bien mezcladito. Si no que estaba como mucho fideo. Me aguanto un huevito más ahí. ¿Verdad? Y por acá. Voy a dejarlo un ratito. Voy a picar. Mi cilantro. Evitando, evitando, evitando pues los tallos muy gruesos. Vamos a aplicar el cilantro. Acá. Vamos a ver ya. No voy a dejarme ponerme aquí mis torrejitas. Dedicarme a las torrejitas. Dos. El aceite tiene que estar bien calientito. Y usted sabe que el huevito se cocina rápido. Así que estas torrejitas no van a demorar. No os preocupéis. Ahí. No le faltó huevito porque se me separa un poquito la torrejita. Pero ahí estamos ya. Voy a bajarle la temperatura. Ya no sé si esta ya esté doradita. Déjame verla. Sí. Tenemos que tener cuidado también con la temperatura al momento de freír. Usted sabe que nunca es fácil freír. Jamás. Yo siempre he dicho. Freír es difícil. Todavía aguanto un poquito que se doren. Las vamos a dejar dorar un poquito más. Luego las vamos a retirar y las vamos a poner sobre un papel toalla para que ellas puedan absorber la mayor cantidad de grasa posible. Y no se nos vaya la sopita. Porque obviamente este caldito se toma con. Se come con las torrejitas. Como si fuera una sopa de. Un caldo de torrejas. El caldo de torrejas es el típico que nosotros tenemos en Ecuador. Que supuestamente es un plato guayaquileño. El caldo de torrejas es una sopa guayaquileña. Ahí estamos. Le bajé porque me da miedo que mientras pico se me vaya a hacer todo un desmadre, como dicen por ahí. Y el cilantro. También se lo podíamos nosotros agregar el cilantro a las torrejas o a la sopa, ¿no? Y yo siempre utilizo cilantro porque a mí es una hierba que me gusta. Ustedes la pueden obviar también. El cilantro si quieren, ¿no? Vamos a seguir. Por acá. Por acá. Y la última por acá. Ahí se están friando mis torrejitas. Y ya está picadito. Y yo ya a conversar. Vamos a hacer nosotros un recuento. Nosotros teníamos en un caldo de carne, que lo hice yo con un pedazo de pulpa que tenía. Le pusimos nosotros a ese caldito de carne una ramita de cebolla blanca picadita, un poquito de ajo, un poquito de sal, un poquito de pimienta, así como para que coja saborcito, ¿no? Cuando la carne estuvo lista, la picamos pequeñita. Y le agregamos a ese caldo, a cocinarse en ese caldo, choclo, zanahoria y papa. También puede ser una variante, pueden ponerlo en la forma que usted quiera. Condimentamos un poquito el caldo, le pusimos un poquito de comino, un poquito de salsa inglesa y también un poquito de ajo. A las torrejas, las torrejas las hicimos con el fideo precortado, cocinado. Le pusimos huevo, le pusimos cebollita blanca, sal, pimienta y también un poquito de ajo, un poco de salsa inglesa y también un poquito de comino. La torreja así de por sí, comérsela ya es divina, porque como yo les digo, yo en mi casa la hago como que si fuera una tortilla grande. Inclusive he logrado hacer que en un sartén así, por ejemplo, yo hago el doble de cantidad, pongo todo, lo dejo a temperatura muy baja, el sartén tapado, ¿verdad? Y luego esta se me cocina y se me sale como una tortilla española, pero de fideo, que también es rico, ¿no? Algún día les tengo que hacer porque yo soy especialista en hacer esas tortillas de fideo o de arroz. Como soy, me gustan los carbohidratos, ya estoy viendo, los fideos se me vayan a pasar a quemar. Ahí está, ya. Ahora, vamos a ponerle un poquito de cilantro aquí a la sopa, ¿verdad? Y vamos a ir retirando ya mis torrejitas, porque yo ya las veo que ya mismo van a estar listas. Por el otro lado ya están, déjenme sacar las que les puse primero. ¿Y qué creen que yo voy a hacer ya mismito, no? Claro, que me voy a comer las torrejitas. ¡Chuta! Acá ya están por adentro peleando por las torrejas. Que me guardan torrejas, que me guardan torrejas, que me guardan torrejas. ¿Quién se quiere llevar a bobollos? Rodolfo, ¿quién se quiere llevar a bobollos? Que no dicen esto. No, no, dicen que le van a meter llave. Que le van a meter llave, dicen los chicos. Para que no entres nadie. ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a dejar poniéndole para los chicos. Para que se hagan su torrejita. O mejor que ya se les preparen ellos, porque después no me da el tiempito. Así, pónganle, 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 me dicen viache. Bueno, voy a hacer una entera, ¿ya? Vamos. Eso es. ¡Wow! Nosotros debemos esperar que se compacte, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad que tengamos y el grosor que le vamos a dar, ¿no? Ahí lo vamos a dejar a temperatura baja. Bajarle la temperatura. Para que no se me queme. Y ya regresamos. Ya, espérenme un ratito que enseguidita vuelvo, ¿ya? Voy a probar la torreja. Bueno, hemos regresado. Ya me comí una torreja. Nos las comimos a medias con la productora. Y la verdad es que la torreja quedó divina. Como yo les digo, las torrejas pueden ser... Me dicen, voy a hacer el desayuno. Le digo, excelente idea. ¿Verdad? Y quedó riquísima. Pues como tiene la carne, también le pusimos el toque. Acuérdense, a la torreja de comino, de ajo y de salsa inglesa, ¿no? No podemos hacer lo mismo si le hacemos de queso porque tiene un sabor diferente. Pero bueno, si tenemos en la refrigeradora, tenemos diferentes productos. Déjenme decirles que Samsung nos ayuda a conservar nuestros alimentos frescos por más tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología que ellos tienen, Twin Cooling, enfría los compartimentos de la refrigeradora y del congelador de una forma separada, diferente. Así nos aseguran a nosotros el 70% de humedad ante otras refrigeradoras que solo nos dan el 30% de humedad que no nos sirve. Manteniendo así nuestra comida por más tiempo fresquita, no se mezclan los olores por los niveles de humedad y de temperatura que son ideales. Además tiene la tecnología digital Inverter que reduce el consumo de energía y el desgaste del compresor. O sea que nos va a durar más nuestra refrigeradora, tiene garantías de 10 años, vive Smart, vive Samsung, por supuesto. Y esta sopa está deliciosa. Ya voy a sacar cuchara yo para empezar a comer mi sopita, ¿no? Yo les digo que ha sido lindo haber estado otro día con ustedes. Que esta sopa usted la puede ver en www.telerama.com.es. Ahí va donde está recetas de... A ver, www.telerama.com.es. Ya, el compresor se me fue. Ya, ahí pueden, se meten donde dice recetas de Viachi y ahí puede ver esta sopita o cualquier sopa que ustedes quieran y la van a poder preparar en sus casas, ¿verdad? También me puede escribir a recetasdeviachi.com.es. Instagram, arroba Viachi Márquez. Y ahora sí, me tengo que despedir. Y yo con mi cafecito me voy a despedir, recomendándoles que preparen esta sopita y tan famosa ha sido que yo espero que me permitan hacer una que yo hago de arroz. Con un caldito del que usted quiera, pero ya no lo voy a hacer esta semana, pero quizás hagamos una sopita de arroz, de torrejitas de arroz que yo hago, que también son divinas. Porque las torrejas de arroz son tan ricas como las de fideo, déjenme decirles. Solo hay que saber aprovechar. Me voy a despedir como siempre, deseándoles que tengan un día maravilloso, que los quiero mucho. Un beso grande, un abrazo inmensa y un diluvio de bendiciones para todos ustedes. Hemos presentado las recetas de Viachi.